Es histórico, por primera vez, 10 candidatos aspiran a ser elegidos como próximo gobernador de Santander, donde solo uno de ellos se inscribió por firmas. Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y quien renunció a su credencial como senador de la República en aplicación del Estatuto de la Oposición, se inscribió por su partido político, la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El diputado Luis Ferley Sierra Jaimes, quien deja la Asamblea para aspirar al primer cargo del departamento, lo hace con el aval principal del Partido Verde y el coaval de Dignidad. Juvenal Díaz Mateus, el único de los candidatos en inscribirse por firmas, el general recibió el coaval de otros partidos políticos como el Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical, Verde Oxígeno, Movimiento Salvación Nacional y Creemos. Héctor Mantilla Rueda, exalcalde de Florida Blanca, quien se inscribió con el aval principal del Partido de la U y el coaval de los partidos En Marcha, Colombia Renaciente, Movimiento Alianza Democrática, ADA, Demócrata Colombiano y Fuerza de la Paz, en la alianza electoral denominada Coalición por el Desarrollo de Santander. Luis Alfredo Rangel se inscribió como candidato a la gobernación de Santander por el Movimiento Político Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro. José Domingo Cortés, exalcalde de Barbosa, inscribió su candidatura por el Movimiento Nueva Fuerza Democrática, colectividad del expresidente de la República Andrés Pastrana. El médico Quintín Herrera Quirós, quien en contiendas electorales pasadas había aspirado por el Centro Democrático, esta vez lo hace por el recién creado partido político Gente en Movimiento. Juan Silva Cala se suma a la amplia baraja de aspirantes a la gobernación de Santander con el aval del nuevo liberalismo, luego de haber intentado de manera fallida llegar a la Cámara de Representantes. El ingeniero metalúrgico Juan Torres Ortega, inscrito por el recién creado partido ecologista colombiano. Y finalmente, el veedor gironés Luis Mauricio Quiñones Amaya, quien inscribió su candidatura a la gobernación de Santander por el Movimiento Político Independientes, colectividad del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.